Música En cambio tú jamás has sentido ninguna clase de cariño para ti En cambio tú jamás has sentido ninguna clase de cariño para ti Por verte tan bonita me la doblé, me la doblé, me la doblé, me equivoqué Después que con mentiras me robaste el corazón Ahora me dices que no me vuelves a amar Después que con mentiras me robaste el corazón Ahora me dices que no me vuelves a amar Tú, tu familia, solitos me desprecias Porque piensas que es culpa del tuyo Solo tú no sabes que en mí es tu familia Que en fin de la culpa no eres de nuestra separación Música Por verte tan bonita me la doblé, me la doblé Me equivoqué Porque con mentiras me robaste el corazón Ahora me dices que en mí es tu familia Ahora me dices que no me vuelves a amar Tú, tu familia, solitos me desprecias Por verte tan bonita me dientes y no me vuelves a amar Porque piensas que es culpa del tuyo Solo tú sabes que en mí es tu familia Que fuiste la culpable de nuestra separación Solo tú sabes vivir en condición Que fuiste la culpable de nuestra separación